¡A Raza al León! ¡Hola! ¡A Raza al León! Aquí estamos en Ni Más Ni Menos. Este lunes tenemos un programa intenso. Os voy a decir que, por ejemplo, tenemos como invitado al actor Aitor Mazo, que estará aquí en una entrevista en exclusiva. Además, tenemos un debate, y os voy a contar de qué, algo que nos preocupa a todos o que nos debe preocupar. ¿Qué pasa con los jóvenes? Que últimamente cada vez oímos más casos de violencia gratuita de los jóvenes en las calles, en los centros educativos. Atención, porque ya os adelanto que vamos a oír el testimonio de una madre cuyo hijo fue agredido sin mediar palabra. También estaremos con un especialista que nos hablará del tema y nos dirá cómo solucionarlo. Tenemos, además, toda la actualidad con una mesa plagada de periodistas que están... Bueno, lo saben todo acerca de la actualidad, repasaremos. Pero vamos a comenzar... Fíjate qué curioso. Vamos a comenzar con algo que está en su recta final. El conquistador del fin del mundo. Lo que pasó ayer lo vamos a analizar con María Esquizabel. ¡Gracias, León, Claudio! ¿Qué tal? Pues mira, nervioso, un poquito nervioso porque está en la recta final y el capítulo de ayer nos da mucho que hablar. Yo vengo motivadita por no decir calentita, porque a estas alturas del concurso podríamos llamarlo un todos contra Anacor, todas, mejor dicho, contra Anacor, porque aunque el guanaco lo dio todo en el juego de inmunidad, el viento sopló a favor del Enca. En esta asamblea efectivamente sí va a haber nominado. ¡Qué joder, qué difícil! Anacor, espera, espera un poquito. ¡Ay, madre! Lo que vais a hacer es ir al campamento. ¡Arroz! Voy a votar a una de mis rojas. Las demás tienen más posibilidades. Elenca. Elenca dos, Lur dos. Voy a darle la oportunidad a Lur. Una piqueta para cada uno de los concursantes, una montaña de hielo. Los banderitos tienen que estar encima de esa montaña de hielo. El más alto gana, el más bajo pierde. ¡Me hecha! ¡Problema! Estás haciendo ahí una cosa, una especie de puzzle. El banderito tiene que estar arriba. El que consiga más altura, ese gana. ¡Tres, dos, uno! ¡Se acaba el tiempo! ¡Fuera! ¡Fuera, Lenca! ¡Fuera, Lenca! ¡No se puede tocar! ¡Fuera! Las dos únicas banderas que se han quedado en su sitio han sido las de Lenca y las de Mecha. Si no es válido que se caiga el banderín, no es válido ni el de Maider, ni el mío, ni el de Lenca. En este caso hubiese sido la ganadora Mecha. No me parece justo para nada. Solo que parece ser que no querían que ganara yo. Tienes que tomar una decisión. Yo voy a poner a él en peligro. Tú has sido la primera finalista. Ahora tienes que tomar la decisión. Pues yo. Bueno, vaya panorama y vaya invitados que tenemos hoy, que tiene muchas ganas de comentar todo lo que ocurrió ayer. Tenemos a dos exconcursantes del Conquistador. Está Eva Ciallegas, Arrachaldeón, Eva. Azucena Díez. Hola, Azucena. Hola, buenas. Y un exconcursante de Gran Hermano que ya todos conocéis, Arturo García. Arrachaldeón. Arrachaldeón. Bueno, vamos a empezar con lo que yo creo y, bueno, lo sé, porque en los foros desde luego está el tema que arde, en Twitter, en todos los lados, el tema del banderín. ¿Qué es lo que ocurrió ayer? Hay, ya se oyen en algunos foros, la palabra tongo. ¿Qué creéis vosotros, Eva? Efectivamente, yo ayer me llevé una decepción con la organización, porque el tiempo es para todos el mismo y se ve claramente como en la prueba, el principio, el banderín, el primero que cayó fue el de Maider, pero bueno, tardó unos segundos posteriormente el de Nacor y luego el de Lenka, pero se ve perfectamente que caen los tres. Eva, ¿para ti quién era el ganador o ganadora de la prueba de ayer? Bueno, pues en este caso hubiera sido Mecha. ¿Mecha? Hombre, claro, es el único banderín que no se cae. Arturo. Yo, Nacor o Maider, yo sinceramente, se ha visto en el vídeo también que Julian dice que la montaña más alta es la que gana. Pero entonces no, 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 Nacor o Maider no, Nacor, ayer tenía que haber ganado Nacor. Sí, pero no solo, sino por ingenio, porque Nacor y Maider empiezan a hacer una buena base, empiezan a hacer una buena torre, que Julian Lanchi desde el principio estuvo diciendo la torre más alta y luego poner la bandera, ¿no? Y, joder, me pareció, pues como dicen todos, mal, porque es más, Elenka y Mecha pusieron la bandera, o sea, no traición, sino la pusieron de mala leche porque sabían que habían perdido la prueba y la metieron ahí como pudieron, con fuerza porque habían perdido. ¿Para ti ganadora o ganador era, entonces? Nacor o Maider, sí, porque ellos pusieron la banderilla como pudieron después de haber hecho la torre, que es lo que había dicho Julian que había que hacer, no la banderilla. Bien, 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 los dos venís con ganas de hablar, pero la que veré un poquito pensativa, pero me gustaría ser, Azucena, según tú, porque es de lo más discutido, fue ayer, sigue siendo hoy. Sigue siendo hoy. ¿Para ti quién era el que debía haber ganado o, si te parece bien, que ganas Elenka? No, no, hombre, yo creo que al final que ganas Elenka no me pareció tampoco muy justo, pero, pero, lo que tampoco, bueno, luego se quejó, yo sí sé que se quejó Nacor y se quejó con razón. Se quejó, no sé, nos quejó. Lo que pasa es que luego también se dejó, se dejó, fue un quejar muy poco convincente. Pero le hubiesen hecho caso, la organización ya no mueve ficha, ¿no? Yo creo, aunque se queja súper tarde. No, pero en ese sentido, tenía que haberse quejado más y a ver si de verdad pensaba que era, no, lo que dice él, ninguno de los tres tenía que ser válido. ¿Pero a quién favoreció entonces, según vosotros, Eva, rápidamente? Elenka, elenka favoreció, elenka, la organización. No, pero porque fue la última, en realidad la organización simplemente no sabía qué hacer, ya hicieron la prueba, terminó la prueba, no tenía modo de alguno de elegir un favorito y elenka era la favorita en ese momento porque se cayó la última torre, nada más. Pero no tiene sentido eso, o se cae, o no se cae, o van a Mecha o van a Nacor. A ver, claramente, Julian dijo, dos requisitos indispensables, la torre más alta con el banderín puesto, con el banderín, era indispensable. Pero sobre todo la torre más alta, porque si llegan a saber eso el resto... No, 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 dos cosas, la torre más alta con el banderín, a los tres se les cayó el banderín, la que quedó era Mecha, Mecha indiscutible ganadora. Bueno, antes os he dicho, ¿a quién beneficiaba? Obviamente a elenka beneficio, pero quería preguntaros, ¿a quién quería perjudicar, según vuestra teoría de la conspiración? Yo no creo que quieran perjudicar a nadie, tampoco así en concreto, ¿eh? No sé, yo no creo que haya esa conspiración. Sí que es verdad que muchas veces desde fuera parece... No, decidieron favorecer a uno y perjudicar al resto, no hubo un perjudicado objetivo. Hombre, yo sí que creo que ayer había un pequeño favorecer a elenka, porque luego también terminan la prueba, terminan el juego, y elenka decide también quién es el perdedor, o sea, quién va a ir al duelo. No fue elenka, fue la ganadora de la prueba de inmunidad, si hubiera sido otro, hubiera sido lo mismo. Bueno, elenka, ¿no? Bueno, coincidencia, hay que decir que no es que también lo de... Tenía que haber sido Mecha la ganadora de la inmunidad, si se les da los mismos. Bueno, pues entonces Mecha hubiera decidido, es decir, ese motivo... Entonces, como me estáis criticando un poquito a la organización por no haber sido justos, y la cosa no está tan clara, y eso no quiero decir que yo me ponga a favor de la organización, que en este caso me pongo. Quiero decir, quiero decir, cuando se le critica mucho a la organización por la actuación de ayer, es decir, por lo que decidió, me doy cuenta que vosotros tampoco lo tenéis claro. Por lo tanto, no era tan fácil decidir. No, 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 está muy claro cuál es el banderín que se queda encima de la montaña. Bueno, yo no quería decidir, pero la organización tampoco, escogió una excusa muy pobre, yo, de verdad, o sea, si usan la excusa de lo de elenka, porque se cayó dos minutos después, y da igual, el tiempo pasó. ¿Pero cuál era el criterio? El criterio era la montaña, estaba claro. ¿La montaña o la bandera? Y la montaña delenka se derrumbó. Pero el criterio era entrar en tiempo, tiempo, no dijeron, después del tiempo tiene que aguantar 20 segundos, yo creo, ¿no? Y Julián, toda la prueba, yo la estuve viendo, y toda la prueba, Julián estaba diciendo continuamente que era la torre más alta. La ganadora Pero a ver, ¿qué dijo con el banderín? Dijo con el banderín después No, antes de la prueba Dijo, la montaña más alta con el banderín Os voy a avisar cuando quede un minuto de tiempo Sí, pero en esa prueba Y Nacor es más Pero cuando terminó el tiempo estaban las banderas Por eso digo que cuando terminó el tiempo Se cayó la de Maider Seguido, dos segundos, se cayó la de Nacor En esa prueba se valoró unas cosas Que fueron las que de verdad hizo Maider y Nacor O sea, mientras dos personas Simplemente subían una piedra tras otra Había otras dos que usaron el ingenio Y usaron la inteligencia Empezaron a hacer una buena base Y aunque fuera más tarde Empezaron a subir una buena torre Eso sí, yo creo que se valoraba en esa prueba Bueno, Julián lo explicó Yo no sé si os convenció la explicación A mí no A mí no La esquistada del cobre Tiene razón Tiene razón A mí me pareció que o Mecha o Nacor Que elenca ahí, yo lo siento Me parece peleona ¿Pero cómo Mecha? Al final me pongo contigo yo No, Omecha o Nacor O sea, uno de los dos Pero elenca no haber ganado eso Mecha tiene que ganar Arturo, por ejemplo A ver, Azucena, perdón ¿Por qué Nacor y no Maider? Es que a mí Maider Es más, yo pensaba que Maider estaba ganando Está igual la... Era más alta la de Nacor Sí, pero a mí no me parecía Sinceramente, yo estaba viéndolo Y mi madre me dijo No, es más alta la de Nacor Y digo, oye Oye, hablando de tu madre ¿Qué le pareció a tu madre ver el trasero De los concursantes? Nos reímos un montón ¿Ah, sí? ¿Tu madre también? Es como diciendo eso, ¿no? Como diciendo, venga, ya estamos al final Mirad ¿Por qué lo hicieron? Era como algo simbólico ¿Era? ¿Sí? Como algo simbólico lo de Nacor Como diciendo, mira, yo me voy a ir Pero que... Que va, si el pobre es un bendito Encima pide perdón Bueno, bueno ¿Cómo le gusta Nacor a las que sabe? La verdad es que yo me conquistó Hoy se le está viendo el pulmero Pero no tengo nada que hacer Que va a pedir casarse a su novia Sigan, sigan Está muy mal la cosa Bueno, pues a ver si pierde Y tengo alguna... Bueno, lo de casarse con su novia Es otro de los momentos Pero vayamos por partes Es decir, el momento trasero Que tampoco fue el único el de Nacor Que estamos viendo ahí en las imágenes Que el de Mecha también lo pudimos ver Y hablando de Nacor y Mecha En el último duelo Tuvieron que enfrentarse ambos Al mayor duelo que acecha en la Patagonia No es el hambre ni es el frío Sino una operación de matemáticas Lo que vais a tener que hacer es Giraros y poneros boca abajo Y realizar una operación matemática La solución es un número de cuatro cifras Son la combinación de un candado Que os tiene atado Una vez estéis libres Lo que tenéis que hacer es Coger hielo Y con las manos derritirlo en una botella ¿Está bien? ¿Te lo dirá el candado? Ah, muy bien, Nacor Te has librado, perfecto Nacor, si quieres le puedes ayudar, ¿eh? Tan amigos que sois Y todo tan buen rollito Peque, todo lo tuyo Sí, yo lo siento mucho, oreja Es que ni la pienso yo Ve a la Grimones Nacor, Sorionac, eres el ganador Preferible perder con él y no con otras personas ¿Te imaginas que pierda con Inma en una de estas? Me muero Se lo mereció mañana, vamos a tener que luchar muy duro Porque hay correo Si hace falta, come todo lo que tenga patas Y todo lo verde comestible Esa es mi novia, mirad qué preciosidad Qué guapa es Lo peor han sido algunos duelos Que me han parecido que estaban fuera de lugar Le voy a pedir matrimonio a mi novia ¡Vamos! ¡Vamos en el partero! Uy, 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 lo que tenemos aquí Bueno, aquí hay mucho para comentar La suegra de Esquisabel, por cierto Está bien, no es seguro Oye, una cosa, a ver aquí Julian siempre les dice No estáis compitiendo este año Y ahora ayer le dice a Nacor ¿Ayudas a Mecha o no ayudas a Mecha? Bueno, en realidad se hacía referencia Que el año anterior en la misma prueba Los compañeros habían ayudado Además, de hecho se le ve a Nacor Con una superioridad en esta prueba Increíble en tiempo y todo O sea, aunque le hubiese ayudado a Mecha En la operación matemática No hubiera tenido nada que hacer A ver, que es lo mismo No, hombre, no Yo creo que Julian ha estado metiendo Durante todos los programas Siempre puyas en todos momentos También en el duelo de Luri y de Dina Le dijo que le podía soltar el tronco Es decir, así claramente No, no, pero ahí fue una recomendación A boicotear a su compañera Pues igual que esto Esto es ayudarle, pero es lo mismo Es decir, está metiendo puyas últimamente Para encima ponerles en duda A Nacor fue listo Pero nadie pilló Nadie pilló la ironía del de Lesaca O sea, nadie En realidad lo que pasó es que Simplemente yo cuando estuve viendo la prueba Solo era Nacor Porque la pobre Mecha se quedó completamente Claro, era una prueba mental Muy psicológica Y yo le vi como se bloqueaba En el momento que Nacor soltaba el candado Ha dicho, claro Fue una prueba mental Sí, porque todo el mundo está Claro, como era chica No, 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 no No he dicho chica He dicho Mecha No, no, no 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 Pero incluso ahí también te voy a decir Que toda la caña que le han dado también al más fuerte físicamente y tal A mí me gustó muchísimo la prueba de ayer porque dices Eh, fuera físico, mental A ver si aquí ya no hay tantas quejas iguales ¿Crees que la pusieron para favorecer a las chicas nuevamente? No, no, no Yo creo que la pusieron para que la gente Pero igual hace fuerza Eva no lo Mira, Eva Eva, le conozco hasta el primer cuando lo pone así Atención, Eva ¿Tú crees que era buscar una prueba con matemáticas? Yo tengo una teoría Y es cuando al duelo van dos personas del mismo sexo Suelen ser pruebas más duras, más físicas Tanto para hombres como para mujeres Cuando es una mujer y un hombre mixta Ya buscan una prueba que pueda ser un poco equilibrada para los dos Como la de ayer Como la de ayer A ver, la de ayer, Nacor era la oportunidad de si no había conquistado a todas las mujeres de Euskadi Ya con esta prueba la podía haber conquistado ya todas ¿Por qué? Si echa un pequeño cable Una pequeña ayudita me echa No, yo creo que no Si ya la tenía ganada La prueba maría Si hubiera perdido puntos Para mí hubiera perdido puntos Yo por fin, como hace dos semanas No importa Susana, ¿por qué perdería puntos? A mí perdía puntos Porque estás compitiendo y no Pero si ya has ganado No, no, no A mí me daría lo mismo Porque la otra estaba hundida Pues por eso mismo Ayudándole un desmás Ayudándole un desmás Y esas lágrimas que le salieron a mí me... Le un desmás Encima te está ayudando tu contrincante Que sabe que ha ganado Y te está ayudando Es decir, a mí me hundiría totalmente Ayer fue hablando de lágrimas Que mencionas a Arturo Un día muy emocionante también por los correos Aunque dentro de los correos a mí me hizo mucha gracia En la carta de Lenka Que fue la que menos se inmutó Decía Cómete todo lo que sea verde y con patas Y con patas Hablaban de Nacor Le sacaron, le sacaron Le sacaron en la imagen Sacaron a Nacor Pero sería por eso A ver, yo ayer lloré mogollón Yo viendo lo de ayer Lo de las cartas Es un capítulo que me encantó Es rarazo, eres raro Es que Isabel, ¿qué avance nos puedes adelantar? Bueno, pues un avance que va a estar muy emocionante Va a haber tierra, va a haber mar, va a haber aire Lo que no sabemos es si va a haber conquistadora del fin del mundo Bienvenidos a lo que va a ser el escenario de la gran final 3, 2, 1, ya Le queda la parte más dura, venga Desde luego el duelo final Se puede decir Ya como estamos a puertas de la final Os voy a pedir un pronóstico Un nombre y un porqué, Eva ¿Quién va a ser ganadora o ganadora Del conquistador del fin del mundo? Bueno, yo creo que para mí la clara ganadora Va a ser el Enka Sinceramente te lo digo Aunque le hayan beneficiado en muchas cosas Para mí es una mujer que ha luchado mucho psicológicamente Ha estado presionada, ha aguantado la presión Las pruebas lo ha hecho también muy bien Vale, brevemente, bien Azucena Azucena A mi Lour Me parece que ha estado muy completa Con medida en su sitio Se ha llevado muy bien con sus compañeros Y ha sabido competir como se tiene que hacer Cada una también es favorita Quintetra Yo sinceramente Y siendo sincero a lo que pienso Creo que Nacor Porque es una prueba física No, 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 no De verdad No, simplemente porque es una prueba física Nacor yo creo que ha demostrado que tiene dureza física Y la única Y la única manera Y la única Kriptonita de Nacor Era la comida Y con la zampada que le metieron ayer Bueno, pues yo he puesto por Maider Que estaba rica Y también Si pensaba que ibas a decir una cosa Pero para que todos tengan apoyo Esto lo dices porque tu suegra te está mirando Hombre Porque está mirando la suegra Chicos, os tengo que decir que ya se acaba Tendremos dentro de poco Ganador del conquistador del fin del mundo No será el próximo domingo Porque hay elecciones Ya lo sabéis Y no el día 29 la gran final Chicos, gracias por haber compartido con nosotros Toda vuestra experiencia María Cisabel